Lo que conseguimos es hacer sistemas que ayudan a decidir. ¿Por qué? Porque como predecimos algo que va a suceder en adelante, cuando tenemos una predicción somos capaces de accionar esa cosa que va a suceder y moldearla un poco hacia donde queremos. Incluso en el extremo, si la información con la que contamos, nuestra capacidad predictiva es muy buena, somos capaces incluso de hacer sistemas que funcionan de forma autónoma, funcionan solos. Un ejemplo, por ejemplo, sería el coche autónomo, que es un sistema basado en datos. Lo que tenemos hoy en día es que tenemos muchos datos de un fenómeno concreto. Por ejemplo, muchos datos de fotografías digitalizadas de animales. Lo que hacemos, lo que tratamos de hacer es que de esos datos extraemos un patrón y ese patrón nos permite, por ejemplo, identificar que dentro de una foto hay un animal o hay otro. Una vez que tenemos ese patrón, lo que somos capaces de hacer es predecir ese tipo de fenómeno con datos nuevos. Entonces, fijaos la potencia que nos da ser capaces de casi en cualquier ámbito predecir qué es lo que puede llegar a suceder. Y esta predicción que no se entienda siempre como algo a futuro, sino como algo que a lo mejor no veíamos, que era invisible a nuestros ojos y de repente vemos. Los primeros sistemas que jugaban al ajedrez requerían a una persona experta en ajedrez que dijera pues cuando el peón está aquí y el caballo está aquí lo mejor es hacer que la torre se mueva de esta manera. ¿Qué pasa? Que esto tiene un límite. El cambio de paradigma ha sido que en lugar de enseñarle a un sistema mediante reglas, mediante conocimiento experto, ahora le enseñamos con ejemplos. Es decir, le enseñamos con datos. Como hoy por hoy hay muchos datos, muchísimos, pues se ha producido esta revolución y hace que de repente pues cosas que no funcionaban porque no había suficiente información pues ahora parezca un poco pues casi mágico. Me gusta una frase que se utiliza mucho en tecnología y es que normalmente solemos sobreestimar la potencia o el impacto de la tecnología en el corto plazo y la subestimamos mucho en el largo. Yo creo que precisamente es lo que está pasando con este mundo. Esto que estamos viendo es solamente esa punta del iceberg, pero aparte del mundo digital, donde sí que estamos percibiendo que estas tecnologías están en uso, esto está sucediendo en casi cualquier ámbito, en cualquier sector. Temas médicos, donde desde la investigación de nuevos medicamentos, el diagnóstico, hasta la prescripción, incluso hasta las operaciones. También en el mundo de la agricultura estamos viendo cómo a través de sensores se puede predecir cuándo un cultivo pues necesita ser regado o necesita cualquier otro nutriente. En el mundo de la seguridad, desde luego, si hay alguien que va a poder descubrir a los malos, ese va a ser un algoritmo, porque los malos también usan algoritmos. Como hoy por hoy los datos y el uso de la inteligencia basada en datos está presente en casi cualquier cosa de lo que hacemos, me parece que es una profesión apasionante también, porque es que está definiendo y está moldeando el mundo en el que vivimos y desde luego lo va a hacer mucho más en adelante. Personalmente, no vengo de este tipo de formación. Yo vengo del mundo de la dirección y administración de empresas. Siempre he trabajado muy vinculada a la tecnología, porque es lo que me interesa. Y bueno, caí en este mundo casi por casualidad hace unos 10, 12 años. Este tipo de profesión, aunque nace de competencias que son bastante específicas, lo cierto es que lo enfocamos normalmente a la resolución de problemas, para lo cual hay que tener un punto importante de creatividad y de curiosidad. Y sí que veo gente que está realmente movida por ver problemas que se pueden resolver a través del uso inteligente de los datos. Hoy por hoy, la verdad es que yo creo que, bueno, los que estáis planteándoos estudiar algo así, pues yo creo que tenéis mucha suerte, porque además de haber formación reglada y específica y también para que enfoquéis cada uno vuestra carrera hacia el ámbito que más os interese dentro del mundo data, que es súper amplio. Vamos a pasar muchos años donde va a seguir habiendo una demanda muy grande de profesionales, diciéndolo súper rápido. Va a haber trabajo para las personas que se dedican a esto durante muchos años y en un amplio espectro, no específicamente para los ámbitos más técnicos. O sea, esto está revolucionando todos los sectores y desde luego uno de ellos es la banca, ¿no? La banca ha vivido una revolución, la está viviendo, que bueno, es bastante impresionante, ¿no? Y yo creo que se puede condensar en algo tan simple como el hecho de que ahora mismo pues todos llevamos un banco en el bolsillo, ¿no? Ahora mismo tu teléfono te puede decir, por ejemplo, oye, Elena, fíjate que te ha llegado un recibo más alto de lo habitual, ¿no? Oye, revisa esto porque te ha llegado un cargo de un emisor que nunca te había entrado antes. O sea, para poder hacer esto antiguamente, o hasta hace poco realmente, una persona tenía que ponerse a mirar todas las transacciones y detectar si había alguna cosa que era anómala, ¿no? Hoy por hoy, de nuevo, gracias al uso de los datos y a las tecnologías digitales, somos capaces de hacer esto de forma automatizada para millones de personas, ¿no? Esto sería imposible hacerlo con humanos. Estamos trabajando para intentar que todo el mundo pueda tener una buena salud financiera y todo el mundo pueda tener ese asesor en el bolsillo que yo creo que ni siquiera en el mundo pre-digital prácticamente nadie podía tener y ahora yo creo que va a estar accesible a cualquiera. Las máquinas son muy buenas respondiendo preguntas, pero son muy malas haciéndolas, ¿no? Para eso necesitamos personas, no solamente para hacer las preguntas, sino también para definir los objetivos que tienen estos algoritmos y qué restricciones deberíamos ponerles. Un ejemplo muy tonto es que si tú a un algoritmo le dices acaba con el hambre en el mundo, el camino más rápido es exterminar a la humanidad. Entonces, tenemos que tener personas que son capaces de poner límites y poner estas restricciones a qué es lo que tiene que hacer este algoritmo. Luego, también hay una parte muy importante y es que los algoritmos son muy buenos calculando, pero no saben por qué calculan. Por ejemplo, nadie se dejaría hacer una intervención médica porque un algoritmo dice que sí, pero no me dice por qué. Ahí necesitaríamos un médico que fuera capaz de interpretar por qué la probabilidad de que, bueno, pues por las fotos que me han hecho de los pulmones yo pueda desarrollar cualquier enfermedad y por tanto convenga la operación. Pero el sistema algorítmico nunca me va a decir el por qué, me va a decir sí o no. Entonces, me parece que es bastante interesante formar parte del lado de los humanos que estamos desarrollando estos sistemas, porque al final el rol de la persona es crítica, y de hecho ya digo que estos algoritmos o estos sistemas van a ser lo que las personas queramos que sean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!